Muy buenas a todos, soy Juan Danse y si aquí les traigo un nuevo vídeo como este vídeo de tutorial chicos hoy traemos un vídeo un poquito más especial, un poquito más distinto apartamos las camisetas de fútbol, aunque ya sabéis que es algo que nos encanta aquí en este canal y por eso traigo esta equipación del Inter, tenéis la review por el canal, aunque es de hace unos años y hoy tocaba hablar, como veis, de bufandas, también de un par de banderas o tres, no sé exactamente cuáles son pero hoy tocaba también dar paso a otro tipo de merchandising y de símbolos que son importantes también en los equipos de fútbol y que como no, pues también son dignos de colección y cuando vas a algún campo mola comprarte también una bufanda como para recordar que está en ese campo y por ese motivo porque tengo tantas bufandas y os la voy a enseñar ahora sin más dilación, así que bueno, vamos a empezar lo tengo todo un poco revuelto por aquí, pero bueno, vamos a ir viendo no hay un orden específico, de vez en cuando va a ser bandera, de vez en cuando bufanda, según vaya cogéndolas y bueno, lo primero que voy a enseñar es la bufanda del Getafe, como no, el club del que yo soy socio y al que más sigo, una, bueno, mejor la bandera del Getafe, espero que sea bien en cámara una bandera que está muy muy chula, azul con el escudo del Getafe, como veis y con la garra esta, la verdad es que es una bandera que mola un montonazo, como digo la compré la tienda oficial del Getafe no sé si con la luz se ve bien, vamos a recogerla también un poco para que tampoco tardemos mucho tenemos también bufanda del Getafe, como veis igual que la bandera, con el escudito aquí y la garra, mola muchísimo y bueno, también una bufanda bastante sencilla, azul, Getafe Club de Fútbol estas han sido de este último año, la verdad es que molan un montón, en cuanto las vi dije me las voy a comprar, cositas que tenemos por aquí también estas de mi hermano, que también se las he cogido y es del Getafe Atlético de Madrid en el Coliseum tenemos alguna de la del Wanda creo entonces pone aquí Atlético de Madrid aquí pone Getafe, espero que se esté lloviendo todo bien y en medio pone el Estadio del Coliseum pero no pone la fecha, hubiese molado la fecha pero bueno, de algún partido que hemos ido como somos socios del Getafe pues tenemos varias bufandas del Getafe, obviamente también, bufanda aquí del FIFA, no sé si se ve bien ahí igual se ve mejor del FIFA 19, no sé si se aprecia creo que ahí no pone el FIFA 19, se lo pone Sporna sí, sí, lo voy a poner en los dos lados y creo que te la daban con el juego bueno, pues una bufandilla que mola también hay que decir todas estas bufandas son un poco de recuerdo casi nunca me las pongo si a veces la del Getafe la pandera sí que la llevamos alguna vez más como visteis cuando fuimos a Eibar si es algún partido especial pero tampoco somos muchos esta bufanda la tengo también mucho cariño es del Valencia porque yo anteriormente no sé si se llama Chaquetero era del Valencia algún día haré un vídeo explicándolo y me compré esta bufanda que tenía colgada en mi habitación bastante grande de la Comunidad Valenciana a ver es que tampoco sé si se ve porque el plano es bastante cerrado pero no sé tampoco hay que ver más es de la Comunidad Valenciana con el Escudo de Valencia no me la pude comprar en Valencia eso sí la tele es bastante pesada es bastante mala ahora que me fijo es de Aliexpress y creo que me costó 8 euros no sé me salió muy barata y durante un montón de tiempo estuvo colgada en mi habitación encima de mi cama y ahora está la del Getafe la primera que habéis visto como sabéis fui del Valencia y lo acabo de decir y entonces tengo muchísimas bufandas del Valencia aquí veis esta que mola un montón me la regalaron por mi cumpleaños cuando hice 17 años así y me gusta muchísimo dos colores negro y naranja los colores del Valencia luego el texto en blanco y era de capa se ve ahí y luego bueno el Escudo de Valencia está por aquí me gusta muchísimo también además me la regaló un amigo de mi padre que también le tengo mucho cariño y me recuerda a él bufanda del Inter bufanda del Inter esta también la tengo mucho cariño porque es la única que tengo del Inter entre bufandas y banderas se ve el Giuseppe Meazza y mola un montón me la regaló un amigo que fue a Milán y le salió 12 euros que es algo que también quería comentar yo pensaba que la bufanda siempre suele costar 10 euros o así vais a ver algunas que hemos estado hasta 15 15 euros por nuevo famba algunas incluso 16 no sé no sé por qué tanta diferencia de precio la última que me compré fue esta del Fuella Brada porque me hice socio y no tenía ninguna y dije me la voy a comprar está bastante guay también pues azulita en su línea y con el escudo del Fuella mola no sé también mola tenerla de recuerdo de ese año que fui abonado del Fuella no creo que el año que viene siga siéndolo luego evidentemente al ser español tengo una bandera de España vale con el amarillo no se ve mucho porque como da todo el foco pero bueno pues está pillada una bandera de España esta sobre todo la he enseñado para los que seáis de de fuera de España los que sois de aquí de España pues ya la he visto 300.000 veces es verdad que la te insultan si la llevas pero bueno yo sinceramente no me meto en política ni de un lado ni de otro sinceramente las la política es algo que intento evitar porque no me gusta mucho esta bufanda es del Griñón vale este no lo vais a conocer casi ninguno es del pueblo en el que yo vivo y cuando yo jugaba allí pues me compré la bufanda o no me la dieron no me acuerdo bueno aquí está la bufanda del Griñón donde jugué pues 4 o 5 temporadas la verdad que estuve bastante tiempo del Zaragoza hubo un año que me di muchísimo por el Zaragoza y le seguí bastante esta me la compré en Vallecas también le tengo mucho cariño y en un rayo Vallecano Zaragoza la primera vez que vio al Zaragoza en directo creo que fue con el escudo antiguo vale esta es con el escudo antiguo del Zaragoza la vais a ver creo que una con el escudo nuevo bufanda del Valencia esta también la tengo muchísimo cariño negra y por detrás es blanca porque esta fue el primer año o sea me la compré en Valencia el primer año que yo vi al Valencia en campo y la primera vez que vi me está allá que sería no sé cuántos años tendría yo 10 o así fui a ver un Valencia y Almería que jugaba Diego Alves todavía en Almería y quedaron 0-1 en Almería fue un partido un poco aburrido del Madrid esta de mi padre esta camiseta esta bufanda es de la liga 2000-2001 o sea yo era pequeño voy a decir tendrá más años que yo tendrá más años que yo pero no yo tenía 3 añitos se ve que hay un salto de diferencia por cómo se hacían antes las tipografías no sé suena como vintage esta morada que es mi color favorito este morado no es el que más me gusta y también con algunos detalles en amarillo también simbolizando que el Madrid era campeón y aquí pone no sé qué pone ah está al revés ah vale vale ok vale para que veáis lo torpe que soy realmente la camiseta la esta no es que sea reversible y no es que sea morada es que es blanca soy subnormal es blanca con letras en morado joder que poco soy y aquí pone campeones de liga claro de la liga que ganaron la 2000-2001 pues para los madridistas que os mole tener bufandas de cuando vuestro equipo gano títulos bueno no solo del del Madrid sino del equipo que seáis pues supongo que esta le tendréis cariño esta es de Leibar que es la que os digo que me costó que fue también de las últimas adquisiciones que me costó allí en Nipurua cuando fui a ver el Leibar Getazo unos 16 euros mola muchísimo la verdad es que se nota que es de buena calidad pero 16 euros por una bufanda mira tiene hasta la etiqueta aquí puesta no sé si lo ves aquí está la etiquetita y mola mola pero muy cara muy cara además es algo que yo bueno de hecho os vais a perder algunas bufandas que tengo porque las tengo colgadas la del Zaragoza que os he dicho que vais a ver otra la tengo colgada y la del Betis también y del Valencia una blanca del Centenario también y entonces bueno pues sí que tengo alguna más pero principalmente estas son las que tengo guardadas esta me costó solo 5 euros solo me costó 5 euros porque es España-Suecia en el Bernabéu la primera y única yo creo que he ido a ver España y es de la clasificación a la euro del 10 de junio del 2019 ¿por qué solo me costó 5 euros? porque la compré después del partido esta bufanda ya tenía fecha de codicidad porque ya había pasado el 10 de junio es complicado que se vuelvan a enfrentar estos equipos es decir es complicado esta bufanda la diesen salida y entonces la revendían a la mitad de precio que en este caso eran 5 euros luego venimos ahora con un pack de camisetas de bufandas perdón del Getafe vemos esta del Getafe Basel aquí está del Getafe y del Basel todas estas son de Europa League había un pack de 4 bufandas por 22 euros creo que era o sea salía muy bien de precio porque era como el Black Friday pero en del Getafe era el Blue Friday luego Getafe Cresc-Nodar pues muy sencillitas en el Getafe en azul y los colores del equipo rival en este caso lo que mola ver lo de Cresc-Nodar y también el simbolito de la Europa League en medio mola bastante en amarillo y también pone el partido cuando se han jugado es decir ahora lo vais a ver en la del TransSport que pone en la parte del TransSport así yo creo que lo veis mejor pone el campo y pone la fecha 28 de noviembre y aquí pone Coliseum y la fecha que se jugó que fue el 19 de septiembre primer partido que he visto yo de Europa League en mi vida y del Getafe fue un Getafe TransSport este año está bastante bien bufandas que tengo muchísimo cariño yo creo que la que más cariño le tengo de todas esta bufanda es que no sé que año es pero fue la primera vez que yo fui al Coliseum me la compró mi primo mi primo Andrés gran seguidor del Chimi Ávila y me la compró en un Getafe español de Copa del Rey que ganó el Getafe ganó el español creo que 0-1 le eliminaron me suena y fue el primer partido al que yo fui no de fútbol porque ya había ido al Bernabéu pero sí fue el segundo al que yo fui será pequeñito y le tengo muchísimo cariño del Albacete la vez que fuimos a ver el playoff Albacete-Mallorca que yo iba con el Mallorca mi hermano con el Albacete y se compró la bufanda y bueno la tenía guardada yo también para hacer el vídeo Albacete-Balompié también mola también es un equipo que me cae bien aunque bueno en esa ocasión iba con la Mallorca del Alcorcón esta me la compré la primera que fue Santo Domingo que fue un partido que nos invitaron porque yo jugaba en un equipo como que estaba asociado un poco estaba asociado al Alcorcón y nos regalaron entradas y es con el escudo antiguo a ver si lo podéis ver ahí el escudo antiguo del Alcorcón fue un Alcorcón deportivo si no lo cortó mal y ganó el Dx1-2 esta bufanda yo creo que también o sea yo sé que también es de mi padre está ya descolorida pone campeones del mundo mejor equipo del mundo producto oficial del Madrid bueno es amarilla con un color azul feo desgastado es que mi familia son bastante madridistas y pues hay mucha bufanda del Madrid que yo he heredado bufanda del Celta de Vigo esta me la compré este año bueno el año pasado en la tienda oficial que fui allí a Galicia estuve en Balaida esta la vais a ver un poquito peor porque al ser celeste se ve peor pero aquí pone Celta de Vigo con el escudo del Celta es un color que me encanta yo creo que a nivel estético creo que es mi bufanda favorita la que más me gusta porque más luego el rojo como veis aquí queda muy bien y me gusta muchísimo también otra de mis bufandas más especiales la del Sevilla porque fue el primer partido si no recuerdo mal que yo fui acreditado con área de penalti Sevilla 1 Atlético Madrid 1 que me fui hasta Sevilla luego volví de madrugada y pues un ratín que tenía por ahí que tuve poco la verdad porque tenía que volver por Madrid me pillé esta bufanda del Sevilla es de baja calidad no recuerdo cómo costase mucho no es oficial se nota y tampoco muy bonita del todo pero bueno no sé mola también tenerla porque es el recuerdo sobre todo el recuerdo bufanda del Cubas último equipo en el que he jugado y al que he entrenado equipo con el que he conseguido mi primer ascenso como entrenador pues igual me la compró mi novia esta creo para que tuviese el recuerdo de haber estado en el Cuba la verdad es que esa es de mejor calidad que la de Grignón está de muy bien y esta es la última bufanda que vamos a enseñaros ah bueno esta es la última bufanda que voy a enseñaros que es la del Getafe aquí lo pone Getafe de la temporada 19-20 que es esta Europa League y los cuatro equipos o sea perdón y los tres equipos el Transsport el Cresc Novar y el Basel de la fase de grupos no sé claro ahora vendrán las nuevas del Ajax y no sé si me la compré la verdad puede ser que sí que caiga la del Ajax y para terminar tenemos para los madridistas dos banderas madre mía esta que le pasa esta amarilla esta hace mucho tiempo que no la cojo esta no sé si me la he regalado no recuerdo que me la he regalado una bandera blanca del Madrid que no vais a ver muy bien porque está al foco y claro al ser blanco pues es putada es una bandera que yo de pequeña me usaba muchísimo pero a mí la que más me gustaba es esta tiene un color así como azul morado porque es un color que me gusta muchísimo la verdad azul lo juro más bien y es pues una bandera bastante grande del Madrid creo que es más grande que la del Valencia que la del Getafe y la verdad es que en cuanto al color pues no sé mola bastante así como chicos hasta aquí el vídeo de hoy un vídeo un poquito distinto enseñándoles un poquito mi bufanda mis banderas y un poquito de pequeñas historias de mi vida que han ido pasando pues el primer partido del Getafe al que fui el primer partido al que fui acreditado que se había abonado bueno esto todavía había abonado al Fuenlabrada aunque el año que viene no creo que renueve porque ya es mucho dinero y no tengo tiempo y bueno pues nada espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme en comentarios vosotros cuáles os han gustado más a nivel estético para mí la del Celta es preciosa y también cuáles tenéis vosotros o qué anécdotas habéis vivido por conseguir una bufanda o yo qué sé te fuiste a Islandia y el equipo de allí no sé si hay algún equipo se llama Palur Reykjaví o algo así me suena me compré esa bufanda y la tengo y me recuerda mi viaje en Islandia y fue la hostia porque fue con amigos o con la novia alguna anécdota así que la voy a leer en comentarios os contestaré y me hará mucho el éxito leerlo como digo así que más chicos espero que os haya gustado dejadme en esto si os ha gustado suscribíos al canal muy importante para que os sigan llegando los vídeos dale a la campanita por favor eso también es importante y como siempre digo dejad preguntas que queráis que yo responda en un próximo preguntas y respuestas que voy a hacer entonces dejadme aquí las preguntas yo las recopilaré y de vez en cuando una vez al mes una vez cada dos meses haré un preguntas y respuestas respondiendo a lo que vosotros queráis camisetas, fútbol vida personal qué equipo soy lo que queráis chicos sin más como digo nos vemos en el próximo vídeo adiós